A ver, yo es que me he quedado verdaderamente sorprendida y, en fin, un poco alarmada por la situación en Francia. A mí me ha parecido que mientras que un hombre apuñaló a tres niños en un parque y no pasó nada, o a ocho niños, no sabía que eran a tres, resulta que uno que iba conduciendo un Mercedes último modelo por el carril bus o por un sitio al que para la policía y, bueno, la policía, no sé exactamente cómo, pero el caso es que dispara y se producen una serie de movimientos en toda Francia que a mí me han recordado mucho al Black Lives Matter. No sé si se van a poner de rodillas ahora los futbolistas como han hecho los Estados Unidos, pero, no sé, me parece una barbaridad. ¿Qué opinas tú? Mira, yo lo primero que opino es que Francia tiene un gravísimo problema de integración de determinado tipo de inmigración. Se han hecho muchas cosas mal. Es muy complicado porque es cierto que muchos de los que participan de esos disturbios son franceses, hijos de franceses, nietos de franceses, pero el problema es que no se integran. Y cuando digo no se integran, no quiero decir que no se sientan de una determinada manera porque ser francés puede ser muchas cosas. Si has visto un vídeo que están dando un curso y no hay uno solo que diga que se siente francés. Uno que se siente negro, otro que se siente hindú. No, que no se sienten franceses. Es que el gran problema, este es el gran problema de las identidades, que es intentar reforzar la identidad individual hasta un punto que está por encima de lo que a mí me preocupa, que es el cumplimiento de la ley. Es decir, tú te puedes sentir como, te de la realísima, pero tienes que cumplir la ley y la respuesta institucional que recibes va a ser la atención a tus actos y no a tu identidad. Debería ser. Es como debería ser. Pues entonces el gran problema que tiene Francia, primero, aparte del tema de la falta de integración del islam radical, porque hay que decirlo y es la verdad, tiene también un movimiento antifascista muy potente que coge cualquier excusa para salir a la calle y esto también lo han aprovechado. Han aprovechado tanto el islam radical como los antifascistas, como el movimiento de chalecos amarillos, es decir, toda esa amalgama que tiene Francia y ha aprovechado para, no con la muerte de un profesor al que le degollaron, no con el asesinato y violación de una niña, no con un señor que se dedica en un parque a intentar acuchillar bebés, sino con un chico que oye que si la policía se ha excedido, pues el policía estará detenido, lo juzgarán y pagarán ante los tribunales por lo que ha cometido con arreglo a lo que disponga el Código Penal francés. Lo que no puede ser es, ante una injusticia, que la solución sea ver el mundo arder. Yo siempre digo que la integración pasa por el respeto a la ley y a partir de ahí viene todo lo demás. Si no se respeta la ley, sí, hay una auténtica sublevación en Francia, es una sublevación colectiva y tienen mal apaño eso. Tiene que ver con las identidades y eso me lleva al magnífico artículo que has escrito sobre la igualdad y la libertad, a la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que establece con toda claridad que lo que no se puede es ir contra la igualdad ante la ley. Categorizar a la gente en función de su identidad hasta el punto de crear colectivos que tienen, lo único que tienen en común es un rasgo identitario como puede ser el color de su piel y nada más. Esto no sólo atenta contra el valor de la persona individualmente considerada, su mérito y sus capacidades, sino que es que es una afrenta contra nuestro sistema constitucional porque ni la Constitución ni la ley pueden atender a clases sociales, ni en atención a la renta, al nivel de renta, pero tampoco en atención a la identidad. Y por cierto, el problema de Francia también pasa por su clase dirigente. Porque yo escuchaba el otro día a Emmanuel Macron decir que el problema era que los jóvenes juegan mucho a videojuegos y hay youtubers y no sé qué. Y es que es de verdad, es querer señalar, o sea, mirar el dedo que señala la luna y no la luna que la tienes ahí enorme. Tiene difícil solución el tema francés. ¿Y de la discriminación positiva por razón de sexo que tenemos en España? ¿Qué opinas? Claro, claro. Mira, la discriminación positiva. Pues es que estoy en contra de toda discriminación. Mira, la discriminación positiva la valoró nuestra jurisprudencia porque nosotros tenemos por un lado el artículo 14 de la Constitución que consagra la igualdad formal ante la ley y luego el artículo 9.2 que digamos que establece lo que se llama la igualdad formal. Que eso ya a veces para poder ser igual ante la ley necesitas cierta igualdad material. Te voy a poner un ejemplo, el turno de oficio. Si tú no puedes pagarte un abogado, de ninguna manera puedes acceder a un abogado, difícilmente vas a poder defenderte en un juicio y por lo tanto que la ley te trate igual a ti, que al que sí que se lo puede pagar. Pues para eso el ordenamiento jurídico ha creado el turno de oficio. ¿Qué es lo que sucede? Que esto ha ido a más. Pero el turno de oficio es igual para todos. Claro, claro. El que necesita que le paguen un abogado va a tener un oficio. Por el nivel de renta. El gran problema que tenemos con la discriminación positiva es que se ha estado utilizando ya no para corregir una situación desigual de entrada, hoy en el momento en el que se haya corregido, que desaparezca. Es decir, partimos de una situación desigual, cuando lleguemos a esa igualdad y ya podamos todos competir en igualdad de oportunidades, esa discriminación desaparece. El problema es que ahora se viene utilizando desde hace unos años, desde el año 2000 más o menos, para imponer nuevas discriminaciones. Es decir, digamos que para instalar institucionalmente una suerte de revanchismo. De forma que los que antaño fueron oprimidos, ahora sean opresores. Y los herederos de los opresores, ahora sean los oprimidos. Esto está pasando en Estados Unidos, se ha visto mucho con el tema racial, y aquí en Europa, por ejemplo en países como España, el tema racial no es tan potente, lo estamos viendo mucho a cuenta del género. Exactamente, exactamente. Y claro, en el tema racial, pues parece que han protestado los chinos, los hindúes, todos ellos que tienen, por lo visto, unas notas magníficas y que se quedan fuera de las universidades porque entra alguien protegido al que solamente se le juzga por la raza y no por otra serie de cuestiones. Había cuotas de negros y cuotas de hispanos. Y el problema, como señala el Tribunal Supremo, ya no es que a una persona concreta, en atención a su situación particular, en la universidad no decida otorgarle una plaza porque vea que efectivamente ha padecido una situación discriminatoria por una cuestión racial. Imagínate a alguien que está huyendo de un país extranjero. No, no, no. Eso es perfectamente legal y cabe dentro de la Constitución. Lo que no cabe es la generalización, es decir, la categorización de entrada, porque lo que sucedía es que quedaba fuera mucha gente simplemente porque no, aunque su nota fuera igual o mejor, simplemente porque no compartía con el que sí entraba un rasgo racial. Es que al final estábamos utilizando la discriminación positiva para instaurar una serie de privilegios y eso es lo que no debemos hacer jamás. Es que va a pasar lo mismo, creo yo, con el sexo. ¿Por qué? Está pasando. ¿Por qué una mujer en las mismas condiciones que un hombre hoy en día, que llevamos ya muchos años teniendo los mismos derechos, ¿por qué tienen que hacer una discriminación positiva? Es que, de hecho, está pasando ya y se está instalando también en la legislación española esa suerte de revanchismo del que yo hablo, de que, bueno, como la mujer ha estado desde un punto de vista histórico oprimida de forma estructural por el llamado patriarcado, pues ahora ha llegado nuestro turno y en lugar de reclamar igualdad, pues vamos a imponer una suerte de, no me gusta repetir palabras, pero es que una de deposo de venganza, de revanchismo institucional, pues, por ejemplo, creando un tipo penal en el que ante un mismo hecho, si lo comete un hombre, recibe más pena que si lo comete una mujer, el mismo acto. Yo, como liberal que soy, que creo, además, que a los hombres se nos tiene que juzgar, no por lo que somos, no por cómo nacemos, sino por lo que hacemos, por nuestros actos, yo estoy radicalmente en contra de eso, porque es que, además, fíjate, que lleva más de 10 años, lleva, sí, más de 10 años, 20 años casi en vigor lleva la ley, no ha servido para nada, no ha servido para nada. Esa fue una muy buena pregunta que Pablo Motos le hizo a nuestro presidente Pedro Sánchez. Para que me haya servido Ministerio de Igualdad. Él presumió y dijo, no, no, dijo, es que cuando yo llegué solamente se gastaban 60 millones de euros en la violencia de género y ahora gastamos ya 300 y pico millones de euros. Y Pablo Motos, muy bajito, le dijo, como aquel que le preguntó de quién depende la fiscalía, este dijo, ¿ya ha servido para algo? Y el otro le dijo para concienciar, que es lo mismo que decir para propaganda. Exacto, o sea, nada. Para propaganda. Mira, yo siempre digo que el problema de crear esta categorización que nos convierte a víctimas a todas las mujeres, con independencia de nuestra situación particular, a quien más perjudica es a las verdaderas víctimas, porque al final lo que estás es detrayendo unos recursos que deberían ir a parar a quienes de verdad lo necesitan. Claro, quienes han sufrido violencia de género. Claro, cuando tú creas un marco legislativo que permite ya no solo que una mujer que ha denunciado, sino que una que afirma que está considerando denunciar, o incluso aquella que denunció... No ha denunciado. Pero que la sentencia ha sido absolutoria. Cuatro sentencias absolutorias, decía The Objective ayer. Y me temo que citaba una ley que se aprobó siendo yo presidenta. Que esto lo tengo que revisar. Aquí en la Comunidad de Madrid. Sí, sí, sí. Es así, pero bueno... Una señora que ha tenido el marido, cuatro sentencias absolutorias. Pero sabes qué es lo que... Y que ella no denuncia. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que una mujer... Alguien puede ser víctima de violencia de género, y que la sentencia sea absolutoria. Cuatro sentencias. Efectivamente, pero una vez... Pero estamos hablando de cuatro. Y lo que pasa es que aquí, en el caso este que hablaba de Oyecti, las sentencias no eran absolutorias. Se había archivado sobreseído, que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Pero decía absolutoria. Bueno, pero es que no es lo mismo. Creo que se habían archivado sobreseído. Entonces no es exactamente igual. Pero es que, bueno, en cualquier caso es cierto que se están aprobando leyes que lo que hacen es reemplazar el criterio de los tribunales. Y eso es escandaloso, porque además es lo que yo digo. Al final se utilizan estas normas de forma torticera por parte de mujeres que no son víctimas, bien porque quieren obtener algún tipo de ventaja procesada en un proceso de divorcio, porque ahora sabes que es automático. El otro día escribías tú que hay 2.500 varones que se suicidan en los procesos de divorcio. Hay, mira, se suicidan, bueno, exactamente lo que yo escribía es que se suicidan en los procesos de divorcio, por cada mujer que se suicida, se suicidan nueve varones. Y los divorcios se dan sobre todo en el rango de edad entre los 40 y los 50 y pocos años, tanto en hombres como en mujeres. Y donde más se producen suicidios es en el rango de edad entre los 40 y los 50 y pico años. Son también muy llamativas las cifras de suicidio entre jóvenes, que es algo que como sociedad nos deberíamos hacer mirar muchísimo, qué está pasando para que los jóvenes que están en la flor de la vida, que tienen todo un mundo de experiencias por delante, decidan dejarlo estar. No vale como única explicación, en mi opinión, la precariedad, porque precariedad ha existido por desgracia siempre. Pero bueno, quizá todos estos discursos en los que, primero, que España es un país en el que se regisla para viejos, yo siempre lo digo, el tema de las pensiones y tal, nos las van a pagar ellos. Y luego está el tema también de... Ya veremos si pueden pagarnos. Sí, yo creo que no. Porque con el paro que hay va a ser imposible. Luego está el tema de los impuestos, el tema de los trabajos precarios, pero además este tema de inculcarle a los jóvenes que son los culpables de la contaminación, que es mejor que no se compren una casa, que no tengan hijos, que no tengan familia, que no viajen, es decir, negarles el derecho a la movilidad. No quieren ya tener hijos... Negarles el derecho a la movilidad, metiéndoles en la cabeza que viajando contaminan. Sí, fíjate, y el falcon del otro... Yo lo que digo, yo creo que tenemos que reflexionar como sociedad, qué es lo que está pasando. Y bueno, hay muchísima tarea por hacer. Y efectivamente, como has dicho, el tema de la identidad aquí en Europa y concretamente de España, sobre todo en España, está muy marcado por el tema del género. No cabe duda.